No te pierdas por Canal América, el programa que ha revolucionado la manera de llevarte la información donde quiera que te encuentres, Temasal.tv Bajo la conducción y dirección de Aracelis Carvajal y un gran equipo de profesionales que les mantendrán informado Temasal.tv Las noticias más relevantes, temas de interés, transmitido todos los domingos a las 12 meridiano por Canal América Televisión Dominicana para el mundo, Temasal.tv